Padrino, dile que yo la quise Y también que no fui el primero en su vida Pero que su vida si fue lo primero para mi Dile, dile Cuando quedas me hizo el amor para darte Que es el que debo negarte Mientras me arranco del alma la espina sembrada por ti Más quisiera que encuentres aquel amante Que quisiera valorarte Que comprendiera tu sueño y quisiera de nuevo vivir Nadie como yo para sentir tu pena Para que el dolor de tu tristeza me quemara por dentro las venas Para provocar tu risa y secar tu llanto Para darle a tu vida ese consuelo que andaba buscando Para siempre te quede en mi pecho Valorarte por encima de todo y sobre todo más allá de sexo No como un cuerpo de nudos sobre mi lecho Sino como una mujer en todos sus aspectos Yo fui tu amigo, tu confidente, tu compañero El ser que quiso guíarte por buen sendero Pero si tu paso no fue el más correcto Siento que no te mereces esto que te ofrezco Bandolera, me sobra amor para darte Que es el que debo negarte Mientras me arranco del alma la espina sembrada por ti Y mi pecho abierto al zapas de sangre La tramita que dejaste Por si nunca imaginaste que parte tenías de mí Como tú decías que al día no son muertos los que en dulce cama Disfrutan que la tumba fría Muertos son aquellos que teniendo muerta el alma Aún vive todavía Ahora diría es que abrigue tus temores Que tenga presente ese detalle de un ser que desflore Que se desviva con tal que no llores Con tal que no sufras uno solo de tus insabores Que te acaricie, que te atienda, te da ayuda Que viva su vida para cada segundo de la tuya Que entre sus mayores sueños te incluya Y que tu confianza ni tensiones ni destruya Por mi parte no te odias mi conciencia La sinceridad no es falta cuando falta la experiencia Y si esta canción te recuerda nuestra vivencia Nunca olvides que la sinceridad Varemos de más de lo que aprecio Cuando le das de todo amor para darte Que es el que debo negarte Mientras me arranco del alma la espina sembrada por ti Más quisiera que tu entres a aquel amante Que supiera valorarte Que comprendiera tu sueño y quisiera de nuevo vivir Bandolera, me sobra amor para darte Que es el que debo negarte Mientras me arranco del alma la espina sembrada por ti Y mi peito, a veces estaba que estante Las ramitas que dejaste Por si nunca imaginaste que parte tenías de mi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bandolera Ay, 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 ay Así como dos en un destino Uno, el ya conocido Otro, el que se quejamos con usted El que tenga oído, que escuche